Muchas gracias compañero del control principal diable como habla Televisión Digital a esta hora del mediodía se lleva a cabo el velatorio de Katie Nayeli Bonilla Alvarado de 21 años de edad, ella nació el 27 de enero del 2002 y aquí en el barrio del centro se lleva a cabo el velatorio de esta jovencita que desapareció el jueves anterior y que el lunes 19 fue encontrada muerta en una tumba clandestina junto a su amiga Naomi y Marian, ya hemos estado en el HCH Matutino, en el velatorio acompañando aquí a la familia de Katie Sí, mire aquí estamos, mire con el dolor, con todo dolor en el corazón por la pérdida de las tres jóvenes de aquí en Alteca Sí, un momento difícil para la comunidad, una zona muy tranquila, verdad y este evento criminal realmente les ha puesto a pensar Sí, aquí nunca se había dado, este caso doloroso nunca se había dado así Sí, sí, muy doloroso ¿Cuál es su nombre? María Rodríguez Bueno, gracias María, mi amigo, usted también acompañando a la familia de Katie Aquí andamos acompañando a los amigos, mire Nosotros venimos de una comunidad de Chirino y dándoles el pésame a ellos por lo que ha sucedido acá porque aquí en estos lugares nunca se había visto estos casos y hoy que está dando esto, pues es doloroso por la familia ¿Cuál es su nombre? Este es un marino hablado Gracias, doña Estiva Señora, también es muy triste por este momento difícil que pasa la comunidad de Alteca Sí, es difícil el momento que estamos pasando la comunidad de Alteca Es un dolor grande Creo que todo ser humano siente este pesar y sentimos a la familia doliente que Dios les dé la resignación y el consuelo, el bálsamo y Dios conforte sus almas ¿Usted conocía a las tres muchachas? Sí, las conocía Eran cipotas, bonitas Yo a una de ellas las sabía ver porque iba allá, yo no iba cerca de ellas acá sino que en otro allá, en el barrio arriba pero cuando ella iba, Marian se llama cuando ella iba a visitar una familia ella iba siempre con su abuela ¿Cuál es su nombre? Zulema Torres Gracias, doña Zulema Aquí es el velatorio de Katie Nayeli Bonilla Alvarado 21 años de edad toda una vida por delante, todo un futuro y que personas dedicadas al crimen o a otras situaciones pues les cortaron esta aspiración a estas tres jovencitas momento difícil acompañando a ustedes también a la familia de Nayeli Sí, buenos días aquí estamos acompañando a estos amigos que han tenido esta pérdida tan dura un lugar tan sano que nunca esperamos esto hoy lo que le pedimos a las niñas y a las madres y padres de familia que cuidemos nuestros hijos que preguntemos a dónde están que preguntemos a con quién están que no los dirijamos a llamadas que los hagan que tenemos que saber a quién contestarle la llamada aquí dándoles el pesar a todos nosotros somos de Chirino Cedros ¿Cuál es su nombre? Juventina Valle Gracias, doña Juventina Valle también acompañando en este momento difícil a la familia la madre de Katie señora, ¿cuál es su nombre? Daddy Salvador Bueno es muy difícil para ustedes como familiar ver el futuro de su hija una muchacha muy alegre estudiosa y muy querida aquí en la comunidad y personas diríamos bueno suponemos que si ya están capturados la investigación va en curso son criminales y que le han cortado la vida a estas tres muchachas y a Katie Nayeli pues ustedes ya a punto de darse peli así es eso es tan duro no poder ver a mi hija es tan duro lo que más me duele es eso no volverla a ver la última vez y pesarme no hay palabras que puedan explicar todo esto tan duro el día que Nayeli salió junto a sus amigas antes usted habló con ella sí yo la llamé como a las ocho y media le pregunté si estaba en la casa me dijo que estaba acostada con Marian y le dije yo pues acostate y me quedé tranquila porque ella me dijo que si estaba acostada y yo no no volví a saber nada de ella todo el pueblo toda la comunidad de Galteca ha sido solidaria con ustedes desde el momento de la desaparición de la jovencita así es todo el pueblo nos unido a buscar a mi hija hasta que se encontró y de esa manera ¿cómo era Mayeli con ustedes el comportamiento de ella cómo era? ella no era era una niña bien portada mi malcredad conmigo nunca lo fue me dio a poco para mi hija porque ella nunca le hizo mal a nadie y era una niña bien portada y ella estudió aquí en el Pineda Ponce ¿verdad? aquí estudió a ellas sacó el bachillerato ¿y aspiraciones de ir estudiando? sí claro que sí ella decía que iba a seguir pero sus sueños se ajustaron con esto todo esto tan cruel que le pasó ¿qué le pide la autoridad? que haga justicia a los culpables de todo esto porque no es justo pero de esa manera que lo hicieron tan cruel bien sentimos el dolor que vive esta familia hay los retratos el momento de que Katie Nayeli se graduó también en el 2019 ahí pueden observar fotografías todos estos retratos fotográficos que quedan ya para recordarle siempre como una jovencita muy pero muy querida aquí en la comunidad y que pues la expectación era seguir estudiando como todos cuando salimos de nuestra secundaria aquí está el féretro completamente sellado no pueden abrirlo no pueden ver por última vez y ese es otro de los dolores que quedan para estas tres familias la familia de Naomi la familia de Marian y también para los familiares de Katie Nayeli en las próximas horas ya serán trasladados para el cementerio general de aquí de Agalteca donde serán sepultadas estas 13 jovencitas que fueron encontradas sin vida el pasado 19 de junio nuestro contacto a esta hora del mediodía junto a José José Gera Gerson Ávila y Don Santos Irías Narváez retorno con ustedes